Sí señor, me llamo Laurencia, no, no soy menor de edad. Sí señor, tengo veinticinco años. No señor, no estoy casada. Sí, tengo novio, pero eso que tiene... No señor, no estoy borracha. Sí, consumí alcohol, pero solo dos cervezas, dos cervezas no emborrachan a nadie. ¿Otra vez? Llegamos a las once al bar. Estaba con mis amigas, mi novio. Tomamos, pero solo dos cervezas. Ya les repetí. Me dieron ganas de ir al baño. Fui sola. Cuando entré no había nadie en el baño. Yo no pensé que iba a necesitar compañía. No sé. Entró un hombre. Corrió hacia mí. Sí señor. Me tocó. Yo no sabía qué hacer. No podía gritar. No podía hablar. Sus manos en mi vestido. Debajo de mi vestido. No, señor. No, señor. No vi quién era. Yo cerré los ojos. Solo cerré los ojos. Yo no quería ver nada. Lo cerré muy fuerte. No te muevas. No llores. No grites. No te muevas. no llores no grites no te muevas no llores no grites solo esperé a que se fuera no señor no sentí placer no señor no estaba borracha no señor no me lo imaginé yo como como voy a saber quién es por eso vengo aquí a que me deje ver las cámaras como que no las puedo ver por seguridad de los clientes y mi seguridad ¿quién vela por mi seguridad? ¿dónde estaban esas cámaras cuando ese hombre estaba allá adentro? no, no me voy a calmar ¿qué no se ve en mi pelo? ¿no se ve mi sangre? ¿mis golpes? ¿ustedes? ¿ustedes, hombres honrados? ¿que acaso no son padres? ¿no se les revienta las entrañas de dolor al verme en estos dolores? porque si yo estuviera muerta otra cosa hubiera sido porque si ese hombre me hubiera matado ustedes no estarían ahí sentados no gracias a Dios no estoy viva porque yo no tengo que agradecerle a alguien que no me haya matado entonces supone que nosotras debemos de estar libres sin pensar que alguien puede tomar tu cuerpo matarlo y tirarlo así mi cuerpo hubiera estado desnudo así yo hubiera estado inconsciente él no tenía derecho a tocarme él no tenía derecho a tocarme y si ustedes no van a hacer nada denme armas a mí pues ustedes piedras son ustedes tigres son no tigres no porque los tigres persiguen a aquellos que se roban a sus crías matan a los cazadores antes de que entren al mar y hebres cobardes esos son porque dejan que las mujeres sufran y gocen otros hombres mientras tus seres se quedan sentados cosiendo lanes porque a mí la seguridad nadie me la regresa porque a mí el asco nadie me lo saca del cuerpo iré sola yo pues si el mundo se pone en mi contra y y y y y y